A ver, ¿depretar a una de las muchas mujeres que existen mexicanas? Sí, pues estoy muy contenta, me siento muy afortunada de haber podido participar en el proyecto. Es un proyecto que me encanta. Y además es la primera vez que hago un personaje y pues qué fortuna que haya sido un personaje así porque justo es una comedia que está plagada de feminidad, ¿no? Personajes femeninos fuertes, interesantes, que en comedia son muy escasos. Entonces esto es un gran proyecto por eso y porque habla efectivamente de un asunto que afecta a un montón de mujeres mexicanas independientemente de si tienen sobrepeso, ¿no? Creo que el tema de la inseguridad y el de no estar contentos en general con nosotros es universal. No importa cómo te veas. ¿Para ti qué te deja esta película? ¿Cuál es la reflexión que... Pues creo que el camino de la aceptación y del enterarme de que, pues sí, eso, ¿no? No es pecado ser talladosa y que puedes ser guapa. Porque eso es muy interesante también de Ramona, ¿no? Que es un personaje que agarra la vida de una manera muy valiente, ¿sabes? O sea, a las gordas se nos hace así como de, bueno, tú tienes que ponerte esta camiata en esta carpa de circo, ¿no? Y así te lo pones y ya porque eres un ser asexual que no mereces ser de ninguna manera atractiva. Y ya está, sale a la calle en tacones sin minifalda y el escotazo, o sea, ¿no? Y el perro y se cuelga hasta el perico. Y eso es increíble porque habla de un amor al cuerpo y a la sexualidad y al... Que es muy rico en un personaje, en un personaje como Ramona. Oye, ¿para ti cómo fue este cambio justamente de enfrentarte al stand-up que te enfrentamos todos los días a un público? Sí. Y ahora también imaginarte que, pues, no vas a tener la respuesta tan directa de la gente. Justo eso. Justo creo que la parte difícil fue esto porque estoy muy acostumbrada a enterarme de si estoy haciendo bien mi chamba cada 15 palabras, ¿no? Si la banda se ríe, ok, ya, oiga, va bien. Y callan los chistes y tal. Y aquí fue esperarnos casi dos años para ver si la banda se ríe. O sea, entonces sí fue como... Fue interesante. Fue muy divertido. Pero también por otro lado creo que el tema de haber hecho stand-up antes y que sea una comedia como tan autoreflexiva y que yo me tire tanto a mí misma mientras estoy en el escenario y tal, me ayudó a interpretar un personaje que le están diciendo gorda todo el rato. Entonces, eso ayuda. Oye, en la parte del stand-up y aquí también en el cine, como ves, justamente retomando esto que estamos viendo y que decía Mónica ahorita, que es el tiempo de las mujeres en el cine en este mes en particular, ¿sigue siendo difícil? Digo, por ejemplo, por ejemplo, en Hollywood sigue siendo muy complicado también ese tema de ser mujer. Pues es que se dice mucho que las mujeres no somos chistosas. Es un cliché que se ha hablado un montón de tiempo, ¿no? Las mujeres no son chistosas, sino en risa y tal. Creo que justo estamos en un momento cultural en el que, por un lado, en México hay mucha comedia. Mucha comedia y mucho humor, no solamente en el cine y en el stand-up, sino también en internet y en la literatura. O sea, es un momento muy importante para la comedia. Y por otro lado, es un momento importante para las mujeres en la comedia, no solo en México, sino en el mundo. Está haciendo muchísima comedia femenina. Este, ahorita es mujer. La primera gran comiante de México, de stand-up, es mujer. Y es Sofiana Yerbera y es extraordinaria. Y, este, entonces creo que el tema de que las mujeres no son chistosas y que no tienen como un papel relevante, digo, en mi área, que es el stand-up, no aplica ya, por fortuna. ¿Por qué crees que podría ver la gente de esta película, a pesar de tanta cartelera importante y hasta internacional? Pues creo que es interesante justo eso, porque es una comedia que, a pesar de ser lija, también es muy inteligente, muy interesante, y retoma temas que de pronto son medio filosos de abordar en la comedia. Es muy negra, es muy filosa, es muy violenta de pronto en sus chistes y demás. Y la risa con culpa siempre es muy rica y además muy necesaria. Entonces creo que eso puede ser algo que genere un muy buen boca a boca y que traiga a la gente a las salas, ojalá. ¿Tienes más proyectos para siempre? No, por ahora no. Ahorita estoy trabajando en televisión y aparte tengo un, digo, aparte del stand-up, que desde el escenario no me veo bajándome pronto, tengo un proyecto personal en el que estamos haciendo sketches y cortitos de comedia cada semana, y lo hacemos internet, con una tropa de comedia que somos la sketchería. Y lo hacemos todo como muy a mano y muy en casa y demás. Y es muy divertido porque es una oportunidad de escribir la comedia que nos gusta y de tener un espacio donde soltarlo, que eso también es una cosa que incentiva que haya mucha comedia hoy, que los medios digitales nos permiten hacer esa clase de cosas. ¿En qué te enfocas más en los espanos? ¿De qué hablo? Pues mira, me gusta mucho hablar de relaciones familiares, me gusta mucho hablar de religión. Sí, 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 sí. Me gusta mucho hablar de religión, me gusta hablar de relaciones familiares y relaciones personales y demás. Y me quejo fundamentalmente. Me quejo un montón. ¿Te vas a preguntar algo, no? Muchísimas gracias.